El consumo de energía eléctrica durante los primeros días de este nuevo año se está disparando y la ANDE no descarta que con esto se agudicen los cortes de luz, así dijo el presidente Pedro Ferreira. En diciembre suele haber la combinación de mucho calor y todas las oficinas abiertas y mucha gente que aún no se va de vacaciones. En enero suele bajar más de lo que este año bajó, este es un enero que viene duro. A pesar de que Paraguay tiene una hidroeléctrica, una vez más Ferreira insistió en los repetitivos y hasta fastidiosos consejos para la ciudadanía, para no excederse en el consumo de energía eléctrica en pleno verano y así tratar de evitarse los reiterativos cortes de luz. En los momentos pico, no prender necesariamente el aire acondicionado a 15 grados centígrados o 16 grados centígrados, de manera a no sobrecalentar innecesariamente la red y no pagar de más su factura. Ferreira, al ser titular de la ANDE, ya es automáticamente consejero de la ITPubinacional. Respecto a la renegociación del tratado con el Brasil, explicó que desde el Ejecutivo ya analizan estrategias que serán planteadas al vecino país. La ANDE para este quinquenio es asegurar una buena calidad del servicio, de manera tal que en el momento y tener la posibilidad de sacar de Itaipú más del 50% por lo menos de la energía que nos corresponde.